Bueno, y ahora vámonos con el presidente que volvió a remeter en contra de quienes él considera sus opositores, la oposición fifí, que no sabe defender la democracia, que no saben defender nada. Bueno, pues la oposición no sabe, en pocas palabras para el presidente. Pero les decía que es una oposición fifí que no sabe cómo defender la democracia, cómo hacer valer la justicia, cómo defender las libertades. No sabe, los fifís no saben. Claudio X. González, todos esos, Junco, Gile Ortiz, ¿qué van a saber de oposición? Lo más que se les ocurrió fue apoyar al FRENA, pero ni siquiera vinieron ellos a apoyarlos. Es más, los dirigentes más cercanos del FRENA dormían en hoteles. Eso no es la oposición. Además, decía yo de que en la desobediencia civil, en la no violencia, uno aprende de cómo ser opositor. Por ejemplo, no puede uno poner en riesgo la vida de las personas. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Un dirigente tiene que dar la cara y quedarse a dormir donde se queda a dormir la gente. Un dirigente tiene que dar la cara y quedarse a dormir la gente.